Las campanas suenan tristes, como muestra de dolor Porque ha muerto una persona, sin creer en el Señor Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay Solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos Y la desesperación Más Será un leve dormir y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es Pues pasó de muerte a vida, no hay nada que perder Su esperanza está puesta, en la gran resurrección Cuando el Cristo victorioso, le traslade a los cielos A vivir en su mansión ¡Vámonos todos! Más Será un leve dormir y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá Cristo me recibirá Cristo me recibirá Gracias por ver el video